Miren pues, te canta su arte, te canta su belleza, que hermosura, enamora, enamora, de verdad enamora. Miren pues, te canta su belleza, que hermosura, enamora, de verdad enamora. Miren pues, te canta su belleza, que hermosura, enamora, de verdad enamora, de verdad enamora. Miren pues, te canta su belleza, que hermosura, enamora, de verdad enamora, de verdad enamora. Miren pues, te canta su belleza, que hermosura, enamora, de verdad enamora, de verdad enamora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!